La Asamblea Nacional discutió en su sesión de este jueves los sucesos de la Universidad Central de Venezuela y para ello invitaron a 13 de los estudiantes supuestamente agredidos por universitarios considerados de oposición. Exhortaron al Ejecutivo Nacional a declarar no grata la presencia de la sociedad interamericana de prensa en el país. Así fue. Entre descalificaciones, ataques y acusaciones transcurrió la sesión. Aseguran que medios de comunicación y estudiantes buscan reeditar los sucesos de 2002. No vuelvan de nuevo sobre sus pasos de los días de abril porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar como hicimos, con paciencia, con tranquilidad, todas esas humillaciones. Ya no... Yo no soy de las que tiran la piedra y esconden la mano. Yo asumo las responsabilidades. Me pondría la cabeza de cualquier manifestación y de cualquier acción para ir y poner en su ciclo a Globovisión. Esto es lo que estos fascistas medios de comunicación, Globovisión y el Nacional, esto es lo justo, esto es lo que ellos van a resaltar como valores. Este es el proyecto de vida que ellos, esto es lo que ellos les quieren presentar al país. Esto es un proyecto de muerte, lo que están avalando los fascistas que están dentro del plan y Globovisión y el Nacional y todos estos medios. El diputado Ismael García, quien también fue víctima de ataques, dijo que si se va a investigar a los medios de comunicación por generar violencia, debe investigarse a todos. No hay un programa que descalifique más a la gente, que insulte y que agreda que ese programa famoso que tienen en la noche en el Canal 8. Ahí ofenden la dignidad de las personas. Ese es lo peor que hay. Y entonces si se va a hacer una revisión, tiene que hacerse una revisión conjunta de la agresión, de dónde sale y quién la hace. Tras el debate, los parlamentarios acordaron por unanimidad pedir a la Fiscalía y a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigar los sucesos de la Universidad Central de Venezuela e interpelar a las autoridades de esa casa de estudios. María Fernanda González, Globovisión. Gracias por ver el video.